Me falta la comprensión Para explicar el grandioso momento tan venturoso Que entra por mi razón, se embarga mi corazón En este siglo moderno veo que aflojan los cuernos Los toros quedan sin astas y el pueblo diciendo basta Al pobre ya los infiernos América aquí presente con sus hermanos de clase Que empiece la fiesta grande de corazones ardientes Se abracen los continentes por este momento Que surta una perdidumbre de lágrimas de alegría Se baila y cante a porfía, se acaben las pesadillas Desde la columna humana de este desfile Miles y miles de miles de voces fundida en una De todas partes los surras, aquí todos son hermanos Y así estarán de la mano como formando cadena Porque la sangre en las venas fluirá de amor Todo estará en armonía Todo estará en armonía, el pan con el instrumento El beso y el pensamiento La pena con la alegría La música se desliza Como cariño de madre Que se embelezcan los aires Desparramando esperanzas Que el pueblo de él Lo digo con gran don aire América aquí presente Con sus hermanos de clase Que empiece la fiesta grande De corazones ardientes Se abracen los continentes Por este momento cumbre Que surja una perdidumbre De lágrimas de alegría Se baila y cante a porfía Se acaben las pesadubres Se baila y cante a porfía Se acaben las pesadubres Se acaben las pesadubres Se acaben las pesadubres Se acaben las pesadubres Gracias. Gracias.